Estas son las condiciones en que se encuentra la calle que del desvío de Santa María conduce al turicentro La Laguna del Palo Galán, ante la falta de mantenimiento por parte de la alcaldía que es presidida por Yanira Guevara, situación que afecta tanto a peatones como personas que se desplazan a diario en sus automotores. Bueno, que en esta comunidad necesitamos que alguien ponga manos a la obra, porque la verdad es que esta calle está bien, bien mal. Algunos habitantes de la zona sur de Santa María han mostrado su descontento con la actual administración, pues aseguran que fueron engañados durante el periodo de campaña, ya que prometió reparar esta vía, pero hasta el momento ni tan siquiera han reacomodado algunos de los adoquines desprendidos a lo largo de la calle. Como candidata del partido Arena, pues sería hacer una pavimentación de esa calle que conduce desde la litoral hacia lo que es las piscinas de Palo Galán. Así es que decirles que estaríamos en la disposición y haríamos un proyecto que sea duradero por muchos años para nuestro municipio. Es uno de los principales proyectos que está en nuestro plan de gobierno municipal. Pero la responsabilidad de reparar esta vía no es solo de la Alcaldía de Santa María, ya que a diario decenas de camiones recolectores de basura dañan más la calle cuando se desplazan a depositar los desechos al relleno sanitario. Por lo cual la empresa Sosinus, que es propiedad de las alcaldías de Puerto del Triunfo, Usulután, Ereguayquín y Concepción Batres, tienen responsabilidad en la reparación de la misma, pero hasta la fecha solo se tienen promesas sin cumplir. Fuera bueno, verdad, que algunos de los dos se pusieran de acuerdo a asociarse para que pudieran arreglarla, porque la verdad que se necesita, se necesita mucho la calle y es bien, o sea que es bien importante, pues porque uno que tiene carro, moto y todo eso, o sea que si andan buenos los carros, se arruinan. Pasan los años y las administraciones van y vienen, mientras que los agujeros en esta calle se amplían, provocando que los automotores de los habitantes de esta zona continúen registrando daños. En el invierno la situación cambia, la vía se torna invisible ya que es inundada por las fuertes correntadas de agua, debido a que la calle no tiene un sistema de desagüe, impidiendo que las personas puedan desplazarse por la zona durante varias horas. Informo para Noticiero Sucesos, Arnold Bandrade.